Hola, soy Richard Faustino y esta es mi clienta, Romelia Pina, y ella va a hablar de su experiencia con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Romelia Pina, como acá le acaba de decir mi amigo Richard. Yo me siento súper feliz y complacida con la Lincoln Doral. De hecho, soy una clienta fiel. Llevo años de trayectoria, no solamente con Lincoln Doral, sino también con Richard. Ha sido maravilloso, un profesional con una ética invaluable y de verdad yo se los recomiendo. O sea, a todos mis amigos desde que yo cambié a Lincoln, yo no quiero salir de una Lynn. De verdad, me siento súper contenta y todas las personas de acá son grandes profesionales. Los managers, los vendedores, el área administrativa, de verdad que se los recomiendo. Y gracias a ti también por esta oportunidad de demostrar quién es Lincoln y quién eres tú realmente. Un gran profesional. Gracias.